Hemos estado hablando con las cámaras industriales, con empresas y demás. No se han registrado cortes, específicamente sí han habido disminuciones en el servicio. Justo recién hace unos minutos el vocero presidencial salió a anunciar que ya estarían conectándose barcos para el suministro de gas. Porque, ¿qué pasó? Hemos tenido fríos a nivel nacional que se han adelantado a la época habitual. Eso ha hecho que el consumo de gas por parte de los domicilios haya aumentado exponencialmente.